Amigos, si pasamos a materia internacional en Libia, las fuerzas insurgentes ofrecieron una recompensa de 1.700.000 dólares y amnistía a cambio de la entrega de Muammar al Gaddafi, vivo o muerto. También ofrecieron al líder libio una salida segura del país si renuncia. Pero el régimen aún se resiste y es que los rebeldes combatieron contra las fuerzas leales al líder libio en diversos puntos de la capital, entre ellos el aeropuerto internacional, luego de que el propio Gaddafi pidiera a sus hombres leales seguir batallando. Miles de civiles permanecieron encerrados en sus casas mientras los disparos estremecían las calles. En una reunión en París, el jefe del Consejo Nacional de Transición, Mustafa Abdul Yalil, pidió al presidente francés, Nicolas Sajosí, poder disponer cuanto antes de los bienes libios congelados para poder dar continuidad al gobierno interino que aspiran instaurar en el país norafricano. Entre tanto, cuatro periodistas italianos permanecen secuestrados por fuerzas leales, aunque el gobierno italiano informó que los trabajadores de la comunicación están a salvo.